Mira, yo veo cada vez más complicada la situación. Ya ves las lluvias. Empezamos hablando con lo de las lluvias y que íbamos a buscar al director, a Ramón Aguirre... El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Sí, de la Ciudad de México. Bueno, afortunadamente nos está contestando la llamada el licenciado en Derecho, Miguel S. Ricano Escobar, director de la unidad Ricaño, director de la unidad de Tormenta, para que nos platique qué es lo que está sucediendo. Licenciado, le agradezco muchísimo el que nos haga el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo. Al contrario, tomo sus órdenes. Miguel Ricaño Escobar, director de la unidad Tormenta. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Porque, por ejemplo, el día de hoy, 7.30 de la mañana, se cierran dos carriles del periférico a la altura de Reforma, inundado. ¿Qué nos pasa, como diría el clásico? Bueno, tuvimos 185 problemas de inundaciones y encercamientos ayer con la tromba que nos cayó desde la tarde. El problema que no se resolvió durante la noche fue el problema del periférico y palmas, lo que conocemos los capitalinos como la fuente de petróleos. Ahí se tienen y ahí y en todos los pasos a desnivel de la Ciudad de México, contamos con más de mil estructuras para bombear el agua, porque el agua en la Ciudad de México, Eduardo, no abandona la ciudad por gravedad ni por sí misma. La Ciudad de México, con las condiciones del lago, hay que bombear el agua hacia afuera de la ciudad. Ahí lo que falló fue la corriente eléctrica y luego la generadora también eléctrica y no hubo capacidad de bombeo durante varias horas. Cuando ya logramos meter... Sí, le iba a hacer un comentario, ¿no? Pues sí, hay gravedad, ¿no? Porque no gravedad esa de que se lleva el agua, pero sí gravedad en el caso, porque vemos que los recursos de la ciudad como que no están bien aplicados. En la zona esta de Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, donde se cobran prediales altísimo, como escuchaba a un funcionario de la Ciudad de México, el delegado, que dice que a los ricos hay que cobrarles, ¿no? Pero cobran caros los servicios, pero no los brindan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Les está llegando el presupuesto suficiente a ustedes como para brindar el servicio? ¿O no les está llegando presupuesto? Bueno, es un problema de fenómenos meteorológicos a los que nos estamos enfrentando la mayoría de las ciudades del mundo. Pero ya nos han dicho muchas veces que son lluvias atípicas y resulta que a lo largo de todo el año vemos que son las lluvias típicas del año. Y vuelvo a la pregunta, ¿hay suficiente presupuesto como para atender esta situación? Sí, sí, Eduardo. Lo que no hay es una condición de ciudad que pueda mover sus aguas pluviales por sí misma. Esto es una ciudad que fue un lago y que tiene una gran complicación para que, vía artificial, manejemos los volúmenes de agua como ayer. En esa zona donde usted le está diciendo, Eduardo, la capacidad que tiene instalada el drenaje, y la mayoría de los drenajes del mundo, es para una lluvia de 30 milímetros. Ayer llovió el doble de la lluvia. ¿Está típico? No, nadie maneja típico en temporada de lluvias, Eduardo. No, nadie lo ha manejado. Ya es temporada de lluvias, estamos viviendo trombas y granizadas, que ya son características de la temporada de lluvias y características de una ciudad de México. Sí. Ahora, vemos que las alcantarillas son desasolvadas, o sea, realmente se le está dando servicio, porque, a final de cuentas, usted, como yo, como ciudadanos, lo que queremos es que no tengamos tantos problemas, pagamos impuestos, ¿no? ¿Y los servicios dónde están? Sí, Eduardo, eso es comprensible. Yo le manejo que ayer hubo 185 encharcamientos que afectan a ciudadanos que también, como usted, pagan sus impuestos, y que pudo haberse resuelto puntual y adecuadamente el problema. Una complicación que se presentó ahí con la maquinaria que se tiene en el Bajopuente de Reforma fue lo que complicó hasta las 7 de la mañana la situación. Pero las condiciones de inundación en la Ciudad de México no prevalecieron ya para hoy. O sea, todo fue controlado a través de toda la gente que trabajamos aquí en la Unidad Tormenta, que somos varias dependencias, como Seguridad Pública, Protección Civil, los bomberos, la delegación. En fin, somos un... ayer habíamos 850 personas en los puntos que estaban inundándose. Licenciado, la pregunta que nos hacemos, y estábamos platicando aquí al respecto, ya está preparada la ciudad, los ciudadanos estamos preparados, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, la tirada de basura, vemos que muchísima gente sale y tira basura todavía en la calle, colillas de cigarros, ¿todo eso qué ocasiona? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué podríamos hacer los ciudadanos para contribuir para que no nos ahoguemos, no? Pues sí, el día de ayer, le informo a Eduardo y le informo a todos los radioescuchas que le siguen en Radio Fórmula, el día de ayer solamente en Periférico y San Antonio se retiraron 16 metros cúbicos de basura y se retiraron cerca de 6 mil litros de agua con lodo. 16 metros cúbicos, ¿qué representaría? Para que uno se lo pueda imaginar, ¿serían qué, 16 metros de altura? Dos camiones de volteo de los que vemos que transitan la calle, pero no hablamos de una extensa zona de la ciudad, hablamos del bajo puente de Periférico y San Antonio nada más. Hay un fenómeno, Eduardo, hay un fenómeno, si el drenaje de la ciudad por la calle no escurre y abandona el agua, como en otras ciudades que vemos que se arman los arroyos en la calle y el agua se va, aquí en la Ciudad de México no, aquí en la Ciudad de México el agua se tiene que infiltrar en una infraestructura construida que consta de 12 mil 500 kilómetros de redes de drenaje en la Ciudad de México, esto habla que es un drenaje de los más grandes del mundo. Anualmente desasolvamos 6 mil 800 kilómetros de drenaje y extraemos algo así como 1 millón 300 metros cúbicos de asol de lo que habla, que estamos viviendo de una manera desordenada. Pero ya endurecieron los diputados las penas para quienes tiran basura, pero eso no es suficiente, tiene que haber una conciencia, una conciencia social de querer a la ciudad para que no, yo no me voy a inundar si tiro la basura, pero si algún ciudadano sí va a resultar afectado, Eduardo. En partes proporcionales, ¿no? El licenciado Miguel Ricaño Escobar, yo te preguntaría, ¿cuál es la cantidad de lluvia que normalmente debe caer, por ejemplo, con estas lluvias? Porque escuchaba que el día de ayer fue casi de 60 milímetros por hora, ¿no? Bueno, la cantidad, sí, 60 milímetros por metro cuadrado, por metro cuadrado, llovió 4 horas. Ahora, la infraestructura de la zona aguanta una lluvia muy alta, una lluvia muy alta es de 30 milímetros, que son 30 litros por cada metro cuadrado. Esa lluvia, la infraestructura la aguanta. Una lluvia mayor, el tiempo que se tarda en desalojar el drenaje es el doble. Pero si aunado a esto, falla la energía eléctrica, falla el equipo, lo cual esto no sucede. No sucede. Sí, se le acabó. Ahora, una aclaración. Licenciado, ¿me permitirías ir a un corte? Regresamos. Estamos platicando con Miguel Ricaño Escobar, director de la unidad Tormenta, y nos está explicando qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México y qué nos falta por hacer. Vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster. Estamos en el punto crítico y regresamos. Estamos platicando con el licenciado en Derecho, Miguel Ricaño Escobar, director de la unidad Tormenta, aquí en el Distrito Federal, nos platicaba de la gravedad que tiene el desalojo de las aguas, ¿no? Pero lo grave que es el que como ciudadanos no tengamos esta conciencia de recoger la basura, de no tapar las coladeras, que el desasolve es... No, de tapar las coladeras. Al contrario, tenemos la costumbre de tapar las coladeras. Bueno, pues hay que destaparlas, ¿no? O sea, la mala costumbre de taparlas y no destaparlas. Licenciado, nos comentabas con la Ciudad de México la cantidad de agua que cayó, casi 58 milímetros por hora, más o menos, ¿no? Y me decías que la capacidad que tolera el drenaje son de 30 milímetros. Comentaba aquí, Rubén, tú decías que si ya estábamos preparados, por ejemplo, hoy va a llover, también se espera muy fuerte, ¿no? Exacto, y la pregunta es, hoy también se tiene previsto que va a llover, va a granizar. ¿Qué va a pasar también? ¿Qué sucedió ayer? ¿Por qué se voltearon dos automóviles? ¿Estaban boca abajo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se voltearon? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En ese aspecto. A ver, bueno, yo sí les quiero confesar que el ámbito de nuestro trabajo es combatir los problemas de inundaciones y de encharcamientos. Seguridad pública es quien toma ya control de una vialidad cuando hay un encharcamiento y es quien puede proporcionar estos auxilios. Nosotros manejamos los equipos hidronomáticos, los VACTOR, las bombas de emergencia. Ayer, por ejemplo, en Periférico y La Forma, metimos un equipo que se llama Hércules que logra vencer hasta 200 metros de distancia para bombear el agua con una gran eficiencia. Son equipos que hemos montado incluso sobre camiones, sobre plataformas, para poderlos mover de un punto a otro de la Ciudad de México. Y, bueno, yo no tengo referencias que en alguna otra ciudad existan grupos que atiendan las inundaciones durante las temporadas de lluvias que sean como los bomberos, o sea, que estemos ya constituidos formalmente como los bomberos. No hay circunstancias similares. En muy pocas ciudades del mundo encontramos que un lago se desecó para dar paso a través de cientos de años a una gran ciudad en donde las condiciones hidráulicas son adversas. Oiga, licenciado. Y este tipo de unidades, por ejemplo, la Hércules, ¿utiliza una flotilla o una plantilla de cuántas personas para operarla? Bueno, este Hércules trae seis operadores. ¿Seis operadores? Seis operadores. O sea, es un monstruo. Traemos treinta y cinco cuadrillas en la ciudad y tenemos ciento treinta y cinco campamentos. Si el día de hoy llueve y si cae una cantidad de granizo como la que cayó en el mes de junio, entonces lo que vamos a tener es que meter en la unidad tormenta a lo que es la brigada del equipo de la Dirección de Seguidos Urbanos que traen ahí atrascabos, retros, volteos, el botcat, porque ya el granizo ya se mueve con maquinaria pesada por la cantidad de granizo que le cae en la ciudad. Una palita o cien palas hacen el trabajo de un botcat en el triple o cuádruple de tiempo. Así es que esta ciudad, esto es lo que le pasa a la Ciudad de México con una infraestructura artificial de drenaje. En cambio, otra ciudad de la República llueve y por sus calles escurre y llega al río, el agua, y aquí no hay ríos. Y el ingeniero Ramón Aguirre comentaba ayer que esta bomba que pusieron ayer en el periférico pues que nada más no jaló, ¿no?, que se echó a perder. Así es. Y es un caso, digamos, ayer tuvimos ciento ochenta y cinco encharcamientos. En todos estos ochenta y ochenta y cinco encharcamientos todos los equipos funcionaron y desgraciadamente y lamentablemente en este punto pues nos pasó esta situación. Ahora, no es un, yo lo comento con todo respeto y se los digo a ustedes para que también la ciudadanía esté enterada, no es una circunstancia que todos los días estemos informando a los medios. Oiga, ahora, ¿por qué se inundó Churubusco? Pues se falló la bomba. ¿Por qué se inundó en este lado? No, esto no es una situación que prive en la operación hidráulica del drenaje de la ciudad en Víquico. Ingeniero Ricaño, te saluda Juan Carlos Zarraga. Un gusto que nos hayas tomado la llamada. Juan Carlos, un abrazo, muchas gracias. Oye, ingeniero, hemos estado viendo obras de cambio de tubería de drenaje en varias zonas de la ciudad y yo te quiero dar el dato, ojalá lo pudieras tú atender como siempre has tenido la prestancia de hacerlo. En la colonia La Joya están haciendo obras de drenaje entre Circuito Interior y Oriente 95 sobre la calle Norte 74. Y el día de ayer lo que observamos es que, bueno, como no taparon bien, ahí ya había problemas de encharcamientos. Ahí te pediríamos si pudieras hacer algo al respecto porque los vecinos están preocupados porque ya algunas veces se les ha metido el agua a su casa. Y por otro lado, ingeniero, nosotros te queríamos preguntar. Estabas comentando que tienen 12.500 metros de drenaje. ¿Cuál fue la inversión que...? Kilómetros. ¿Perdón? Kilómetros. Kilómetros, perdón. 12.500 kilómetros de drenaje. ¿Cuál fue la inversión que la actual Asamblea Legislativa destinó para el drenaje? Porque en otras épocas había sido muy baja. Así es, y siguen prevaleciendo los números. No ha habido un incremento sustancial. Y aquí vale el comentario, este, exdiputado. Ahí va a decir diputado. Donde hemos tenido inundaciones recurrentes en la Ciudad de México por el comportamiento como se está dando de las lluvias, que llueve mucho en un solo punto. Y luego es reiterativo el punto, ahorita nos está lluviendo mucho en Periférico Palma. Hemos procedido a realizar esos grandes colectores que la ciudad requería. Por eso han pasado al olvido, y ya no... Se nos va en la mente, dejando por ahí, que se nos inundaba mucho en Venustiano Cardanza, la colonia Pensador Mexicano, la colonia Moctezuma. Y la zona del aeropuerto, ayer, por ejemplo, se registró una inundación muy fuerte que la pudimos resolver en dos horas con veinte minutos. El tiempo en que el agua que nos cayó en la ciudad tarde en desalojarse, esa es la eficiencia con la que nosotros podemos trabajar. Vamos a tomar nota de lo de la joya, pero sí se han hecho obras para ir adecuando la ciudad a ir evitando las inundaciones. Porque ya que no podemos evitar que estos encharcamientos se formen, al menos darle cuentas claras a la ciudad de en qué tiempo los pudimos atender, en qué tiempo lo pudimos solucionar, y a qué horas volvió a la normalidad la ciudad después de una tromba como la de ayer. Licenciado Miguel Ricaño Escobar, si nos permites, tenemos unas llamaditas. ¿Nos permitirías que te las leamos? Dice por aquí, licenciado, Muy bien, ahora Tere, mucho gusto. Me gustaría que tuviéramos contacto en el teléfono 5130-4464 para que mande yo a personal especializado a revisar esa bajada de aguas brontas que tenemos en varias partes de la ciudad, y que desde luego las partes más bajas son las que resultan afectadas para ver qué obra podíamos canalizar para resolver el problema. Ahora, con respecto al agua de lluvia. El agua de lluvia, para poderla receptar y aprovechar, necesitaríamos tener la capacidad de muchos estadios aztecas en una ciudad en donde el espacio urbano se ha perdido para dar paso a realidades cada vez más impresionantes y más grandes, que ahora ya incluso van para arriba. No tenemos capacidad de almacenamiento para una lluvia como la de ayer. Si vimos cómo se hizo el encharcamiento en el periférico de San Antonio y se extiende hasta Reforma y Palmas, de ese camino, el área urbana que se debe de llenar. Pero sí, el agua sí puede utilizarse para riego, pero no para tratarla, porque entonces tendríamos grandes cuerpos receptores que podrían tener mayor riesgo una vez llenos, como las presas, una vez llenos de desbordamiento, entonces causaríamos un problema mayor que el que evitamos. La ciudad está equipada con 16 presas de almacenamiento, pero que son en realidad con una vocación de regulador. Gracias a esas presas, el periférico no está a dos metros ocho días inundado. Y entonces esas presas, después de una tarde lluvia, la celeridad con que las desalojemos es la prevención que tenemos para el día siguiente. Bueno, tenemos bastantes llamaditas. Vamos a separar cuatro llamaditas que más o menos establecen lo que la mayoría está preguntándose. Por favor, Rubén. Claro que sí, el teléfono de cabina, por cierto, 5524-9464, cuando la Ciudad de México va a invertir en un sistema de captación de agua de lluvia. México no tiene drenaje pluvial, todo se junta en el drenaje profundo. Arturo Gómez desde Polanco. El sistema de aguas negras es pésimo en la ciudad y pocas veces se le da mantenimiento. Pero, como no se ve, lo dejan para después. Mauricio Pérez, dice, desde Azcapotzalco, desde Iztacalco, José Luis Carmón, es obvia la falta de planeación y proyección de la Ciudad de México. Tan es así que el drenaje funcionará, su dichosa unidad tormenta no tendría razón de existir. Si funcionara, decía. O sea, que si funcionara bien el drenaje, no necesitaríamos cuadrillas. Bueno. Bueno, ahí lo que, perdón, lo que olvidan nuestros radioescuchas es que la Ciudad de México está sufriendo hundimientos diferenciales año con año. Entonces, de ahí que al estarse hundiendo, ya por gravedad no pueda salir el agua. Entonces, evidentemente, la inversión tiene que ser maratónica para poder tener un sistema de drenaje a la altura de esta ciudad. Que ahí están esas llamaditas, licenciado Miguel Ricaño Escobar. Este, yo quisiera pedirte si nos pudieras dar un mensaje para los ciudadanos. Nos queda un minutito. Que repite el teléfono también, ¿no? Y también el teléfono, porque luego ya aquí están lloviendo llamadas, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el teléfono que nos habías dado? Tenemos un teléfono para usuarios que estén registrándose inundaciones o encharcamientos, inundaciones en su colonia o encharcamientos en la realidad, que es el teléfono de la Unión de Tormenta, y es muy fácil de aprender. 56 54 32 10. 56 54 32 10. Sí, va descendiendo. 56 54 32 10. Ah, pues está excelente. Es 0 1 2 3 4 5 6. 56 54 32 10. Bien, licenciado Miguel Ricaño Escobar, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañaras y pudiéramos profundizar sobre el tema. No, yo estoy encantado y lo mejor que puedo hacer, tanto como autoridades o como ciudadanos, es tener la visión clara de qué le pasa a la Ciudad de México. Para ahí no, no, de ahí arrancar en un entendimiento mutuo, y yo estoy de acuerdo y con todo gusto. Muchísimas gracias y tener obviamente la visión de querer una mejor ciudad para habitarla.